¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Oye! ¡Lo tengo adentro! ¡Ajá! ¡Los guerreros más de este ejército de ministros! ¡Vente! ¡Haciéndolo con excelencia! ¡Y aquí, como nos ha enseñado, se juntaron nuestro comandante, las almas! Somos los ministros que no se quitan más bien se ponen, vamos como un huracán en contra del que nos opone Destruyendo fortalezas, en pie de guerra con desfuerza, con coraza divina guardado desde esa cabeza De los que se aplican cuando el mundo los critica, con mensajes negativos que nada te edifica Estamos al frente y lucharemos firmemente, en contra de aquellos que los espíritus perciben Somos conscientes como debemos caminar, y en esta batalla las armas que debemos utilizar No la vida como guía, no la abraza en la colonia, que nos da la fortaleza, perdemos la prueba de cada día Las otros en que en Japón no tenen dirección son, ni anda ciegamente en su propia ojito o no Si la sana doquina con su simple religión, besando solo sus bienes y no en el de la nación Somos soldados, llamados para la conquista, vamos a buscar posiciones de apostol Vamos a cargando las armas, de la unión milicia, en tus marcas, preparen, apunten, fuego Los soldados, llamados para la conquista, vamos a buscar posiciones de apostol Vamos a cargando las armas, de la unión milicia, en tus marcas, preparen, apunten, fuego Trocadete, pero con flot de evangelista, ahora le toca el turno al hijo de doña Paquita LACI Con la palabra indistresable, metiéndola en tu casa como si fuera agua potable Somos dos pantinueros restaurados del que tanto, para sacar borrachos que duermen bajo los bancos Ya nuestro pasado lo tenemos como basura, ya no somos barreros, ahora somos nuevas criaturas Que dejaron cuatro paredes y el confort desde hace rato, cambiamos las penilimpias por el barro en los zapatos Tal vez grandes eventos no nos llenan el calendario, pero si las campañas son de drogas y precarios Ese ejército va marchando con ritmo contemporáneo, a paso rodeado y con efecto y saltano Exhortándote ministro que te bajes de la crucer, no olvides que también están las calles de autobuses Somos soldados, llamados para la conquista, vamos a buscar posiciones de apostol LACANTISTA, vamos alargando las armas de la gran milicia, en tus marcas, reparen, apunten, hueco Los soldados, llamados para la conquista, vamos a buscar posiciones de apostol LACANTISTA, vamos alargando las armas de la gran milicia, en tus marcas, reparen, apunten, hueco Escuches soldados que se quedan atrasados, porque la mediocridad ha sido su mejor aliado Hacen cualquier cosa por sonar en todos lados, si se olvidan de lo que busca el que nos ha llamado Porque Cristo está buscando adoradores de verdad, que se dejen de cosas y de tanto bla 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 Espero no ser real y que haya fuego en nuestra rima, pa' que sea libre el que roba y el que jala cocaína No, no, no señores, entiendan una cosa, el evangelio no es un camino color de rosa Es una guerra donde el diario se debe de luchar, para que en esta tierra sea libre uno más Somos soldados, llamados para la conquista, vamos a buscar posiciones de apostol LACANTISTA, vamos alargando las armas de la gran milicia, en tus marcas, reparen, apunten, hueco Somos soldados, llamados para la conquista, vamos a buscar posiciones de apostol LACANTISTA, vamos alargando las armas de la gran milicia, en tus marcas, reparen, apunten, hueco Porque en este ejército se anuncia el evangelio Y no se buscan posiciones Y también se entrena todos los días Para poner en práctica lo que predicamos Desde Costa Rica Los raperos que aguantan la presión Junto a Irra Marín En el instrumental J.J. Records